¡Suscríbete al canal! Ay, mi amor. Tota, pero ¿cómo puede ser usted? Perdóname, Tota, ¿vos viniste a saber de sexo hoy? Bueno, no sé si Ale lo alcanzó a decir. Yo fui profesora. Yo le enseñé todo. ¿Vos le enseñaste a ella todo? Todo lo que yo sé sobre sexo me la enseñó Tota. Ella era muy chiquitita en Puerto Rico cuando yo la conocí allá en el fuerte que nos conocimos. En el morro. En el morro. Sí. Y entonces estábamos ahí. Yo la veía así como que no sabía nada. Con cara y no se entona tenía, ¿tú crees? ¿Quién te mostró el primer pito? ¡Ay! ¡Qué locuta! Y ahí empezó, se empezó a calentar, a calentar. Ahí empezó a aprender todo lo que hoy sabe, pero por supuesto con una profesora. Pero bien, ¿no? Empezamos con palitos, con fideos, con todo así, ¿no? Para darle nombre a cómo era lo del hombre, ¿no? Porque ella estaba como asustada. Y es que hay muchos nombres. Y ella me decía, oye, que tengo miedo de tocarlo. Cuando lo agarró, no lo soltó más. Y bueno, y hoy está feliz con su marido que está por ahí. Es famosa en toda América. No da más, no da más. El barbudo no. Lo agarra a la gorda y lo parte en cuatro. Pero claro, si ella sabe todo. No, y le enseña. Y el otro no sabe para dónde agarrar. Entonces agarra. Vení, date vuelta. Vení para acá. Aparece la judoca, pero no en el sexo. Él le enseña, le enseña también. Él le enseña. Ahora, Ale, yo quería saber la cosa más rara, porque ella tenía consultorio. Antes lo dejó por la televisión y por todo lo que le pasa en su vida en toda América. Pero, ¿qué era lo más raro que te preguntó algún paciente que vino? O mujer. Raro no tanto. Cosas curiosas y creativas muchas. Pero yo creo que la gran mayoría de las personas que iban al consultorio querían básicamente pedir permiso para que lo que estaban haciendo en la casa sentirse que lo podían hacer. Ah, para que no estaban pecando. Sí, sentirse que soy normal, que de repente no soy... ¿No? ¿A qué no te pasó eso? Bueno, yo una vez vi un señor, ¿te acuerdas? Que estábamos juntas y dijo, tengo un testículo más grande que el otro. Pero todos, ¿no? Bueno, pero eso sí es. Entonces nos entramos a reír. Todos lo tienen, ¿no, Ale? Nosotras dos nos empezamos a reír. Entonces, bueno, muéstrelo. Entonces, cuando lo mostró, nos reímos. Y dice, y ese es el sano, dijo. Por favor. Así que fue una cosa extrañísima. Pero qué vergüenza. Bueno, pero nosotros fuimos investigando, ¿no? Bueno, sobre todo las grandes preguntas son eso, ¿no? Pero eso, por ejemplo, una señora que le gustaba disfrazarse de algo. Ay, muchas, muchas. Ay, está llena de locas. Pero no tanto en consultorio. Me ha pasado eso así. Aquí en Argentina me pasa mucho. ¿Qué? Te cuento, la semana antes de casarme, yo sabía que nos casamos religiosos aquí en Buenos Aires el año pasado. Y yo iba caminando, saliendo del área de la recoleta, saliendo de la iglesia con mi mamá y con mi suegra. Dios mío, que pacho. Y vinieron estas dos señoras alrededor de la edad de ellas, unas sesentonas, muy lindas, del otro lado de la calle, gritándome, Alessandra, aprendí a usar un vibrador gracias a ti. Y mi suegra, que es muy conservadora, te podrás. Y me la quiso como, me miró así y yo le dije, mira, Vivian, yo no soy yo, no soy yo. Cosas así me pasan que son como que comiquitas, pero en consulta, pues, no tanto. Pero eso ahora se hizo más popular, ¿no es cierto? Sí, sí. Acá está muy de moda, ¿verdad? Sí, sí, a pila, eléctrico. Eléctrico no. No, eléctrico a monto varios, ya lo han dejado usar. Pero no, eléctrico. Eran quemadas, algunas que eran quemadas. Me daría miedo eléctrico. Y la que no consigue, que la manda con secador nomás. Uy, lo que aparezca. Ay, no, pero te da miedo, tiene que ser a pila, ¿no? A pila. No, bueno, eléctrico no tienes problema. Ah, ¿no? No. Ah, ¿existen eléctricos? Sí, no sé si hay eléctrico también. ¿Existen eléctricos? Existen eléctricos y los eléctricos tienen más potencia, por supuesto, porque se ha ployado la pared. A 3.20. Pero a 3.20, a 2.20, a 8.40 y con alta tensión, terminás en la pieza y salís por el té. Es tremenda, mi maestra. No, no, mi maestra es lo peor. Yo lo realismo, eh. No, no. Oíme, ¿y la gente que consulta, va en parejas o va sola? Muchas van en parejas. Muchas cosas van en parejas, sí, sí. Y, por ejemplo, se quejan, bueno, él no me hace tal cosa. Sí. O de repente me aburro. Ay, adelante de él lo dicen. Sí. La rutina, es la rutina. La rutina, la gente no sabe cómo innovar. Te empezás a dar vueltas, es la postura, el pollo. Pero, por favor, ¿qué pollo? Yo digo, pero vos, si vas con tu marido al consultorio para consultarle a ella, vos le dirías, me aburro delante de él. Y hay que hablar. Lo importante es que hablen con nosotras. Y ahí nomás lo ponemos en práctica, ¿eh? ¿Sabadá cuando lo agarraste al gordo el otro día? Ahora tenemos que hacer eso. Ay, pero justo, ahora siempre me cortan lo mejor. Bueno, un comercialito. Y volvemos de seguida. Con Alessandra y la cosa. Ahora vamos a hablar.